Hola, somos, ay te vengo lejos, muy lejos, te vengo mal, que decís, que te estoy apoyando una escena, de ninguna manera, de ninguna manera, me conoces bien, sabes que sería incapaz de hacer algo así, de ninguna manera, es muy sencillo, es muy sencillo, es muy sencillo, no, 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 ayer pensé en tomar una pastilla para poder dormir y después dije si tomo más de una dormiría mejor y si me tomo todo el frasco dormiría sin soñar sin despertar y estaría muerta tomé doce con agua caliente llamaban descolgaban no había nadie gracias por volver a llamar sos muy amable no te preocupes mi amor esta vez soy valiente más valiente si no hubiera llamado usted me aguanta perdóname perdóname por favor perdóname perdóname no me cortes por favor perdóname 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 perder la cabeza olvidar las promesas pudiéramos arriesgar la emoción pudiéramos intentar convencer al otro agarrándolo agarrándolo acariciándolo besándolo aferrándolos una mirada podía cambiarlo todo me lo poniste a parado lo que se perdió lo que se perdió se perdió